Nuestra gran tarea es mirar al futuro. Celebramos 60 años desde una historia que nos compromete y nos compromete para el futuro. Y el futuro ciertamente está dirigido hacia responder a estos retos de la globalización, de una tendencia cada vez más educativa en la que los requerimientos de la tecnología informativa, del intercambio, de las nuevas técnicas de información, pues someten a la educación universitaria una serie de retos. La institución universitaria en Venezuela ciertamente para estar al día tiene que ser capaz de responder a estos grandes desafíos, para los cuales entonces tiene dos grandes problemas que enfrentar. Por una parte, ser capaz de dar los pasos necesarios para auto-renovarse, para ponerse al día. Digamos, es todo ese trabajo interno que hay que hacer.